con todos, es un gran gusto para mí estar en este momento tratando de compartir algunos conocimientos con todos ustedes y por supuesto felicitar primero a Magnus Phil por este aniversario y qué mejor manera de celebrarlo con una actividad como la que ellos están realizando con mucho éxito. Gracias por permitirme también aunarme a esto. Este es un tema muy este interesante de aplicación diaria cualquiera que esté digamos trabajando en exploraciones necesita de la geostadística sí o sí si no lo hace él tendrá que apoyarse en en algún especialista para que tenga éxito ¿no? Entonces es un tema muy grande muy grande las aplicaciones son diversas ¿no? y yo lo que necesito es solamente concentrarme en en lo más sustantivo en lo más importante los ejemplos más este característicos vamos a decir así y no los voy a molestar mucho tampoco con la formulación matemática la geostadística tiene un sustento un poquito duro en la parte teórica voy a hacer una presentación conceptual y basado en ejemplos ejemplos de la vida profesional en mi vida diaria entonces de todas maneras claro tenemos que definir la fundición bariograma aquí la tienen ustedes en forma digamos este matemática ¿no? que aparece un poquito más complicado de lo que realmente no de lo que se trata es de comparar puntos vecinos uno de ellos ubicado en un punto x subí y el otro desplazado un vector h ¿no? el vector h entonces para par se van comparando los valores ¿qué se hace? se resta uno del otro sea ley sea porosidad sea permeabilidad cualquier variable y esa diferencia se eleva al cuadrado y se vuelve otra vez a comparar dos pares de datos ¿no? de manera iterativa y por cierto ¿no? entonces este al final lo que tenemos es un numerador ¿no? que es la sumatoria de todas esas diferencias al cuadrado eso se divide entre n multiplicado por h que viene a ser el vector ¿no? de separación que hemos usado y así obtenemos la función bariograma entonces como ven es solamente restar elevar al cuadrado y vivir no hay nada muy complicado entonces si nosotros hacemos esto y lo ploteamos en un eje de coordenadas donde ponemos la función bariograma que se representa así con gama de h y por otro lado el vector que va a ir aumentando iterativamente entonces en la mayor parte de los casos obtenemos una forma geométrica como las que están viendo ¿no? esta es el ejemplo más frecuente este es el el bariograma que se conoce como bariograma esférico entonces y van a notar que siempre tiene una parte estructurada o de dependencia donde la función bariograma depende de h ¿no? y es este tramo que están viendo aquí ¿no? este tramo que están viendo aquí y que de pronto llega a un punto de quiebre un punto de quiebre donde este se hace independiente ¿no? a partir de ese punto obtenemos lo que se llama la meseta ¿no? entonces ¿qué sucede? que no es infinita la correlación raras veces puede ser considerada matemáticamente de esa manera entonces aquí ya estamos hablando de de varias varios parámetros que tiene el diagrama como el paso o distancia entre puntos ¿no? o entre valores o entre realizaciones si queremos usar digamos la jerga geoestadística más teórica y también vamos a a tener este el punto de quiebre se produce a una determinado a un determinado valor de h y se llama alcance o o rango y también está el el sil que es este valor a a partir de de un el punto de intersección de la función bariograma con la ordenada ¿no? y que define una discontinuidad al origen ¿no? en realidad un matemático puro nos podría reclamar porque va a decir oiga señor pero si se me está diciendo que esa es la ecuación que yo calculo para tener el bariograma si yo tengo un bariograma para h igual a cero entonces voy a comparar el punto consigo mismo me va a dar cero y la el bariograma tiene que salir cero entonces lo que ustedes van a tener que entender si es que no tienen conocimiento de geostadística es que la teoría es una cosa la academia es una cosa en la vida real ¿no? este bariograma no se hace cero en el origen ¿no? como cualquier matemático lo podría suponer entonces eso es un tema muy importante la tenía un profesor en la en la universidad mi profesor de física cuántica que decía las matemáticas son fáciles hasta que se aplican ¿no? claro matemáticamente uno dice que es cero ¿no? otra de las aproximaciones matemáticas es que la varianza estadística que está acá ¿no? se demuestra teóricamente que debe ser igual a la meseta y la meseta ¿qué cosa es? c sub cero más c ¿no? entonces sin embargo a pesar de que eso es una demostración que se hace con el operador este esperanza matemática y los los momentos dos y etcétera sin embargo no siempre la varianza estadística ¿no? coincide pues con la meseta ¿no? en la vida real entonces esas son las oportunidades que tenemos ¿no? no no digo que no pueda suceder sí pero generalmente no entonces ahí están los parámetros el alcance muy importante el c sub cero ¿no? que antes se le llamaba efecto Pepita porque pensábamos que solamente era el efecto Pepita pero vamos a ver que no siempre es solamente el efecto Pepita ¿no? y tenemos también ¿no? la la suma del c sub cero más el c que hace la meseta entonces ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos ¿no? podemos nosotros definir mallas de muestreo distancias óptimas de muestreo ¿no? y todo de la mano de la anisotropía ¿no? lo que observamos en en todos los casos ¿no? a pesar que no sepamos más geostadística etcétera en el campo vemos que los dominios son anisótropos es decir dependiendo de la dirección van a tener una variabilidad y y no siempre es la misma en todas direcciones entonces eso es lo que se llama anisotropía y lo la función variograma direccionada lo puede encontrar todo el tiempo ¿no? también nos preguntamos ¿dónde pongo el siguiente taladro? ¿no? y y también puedo decir ¿no? este digamos este será digamos un éxito si es que los ubico en esta dirección ¿hacia dónde seguirá la mineralización ¿no? entonces eso se puede resolver con la función drift de los variogramas como vamos a ver en un ejemplo ¿no? y de y también si es que nosotros vamos a a hablar de de Cricin que es el estimador óptimo de varianza mínima y con este que tiene digamos la condición de no sesgo entonces ahí van a ver también que tenemos una brillante oportunidad de ajustar un poco mejor la selección de los talados de relleno ¿no? o las campañas INFIL ¿no? por ejemplo lo vamos a hacer ¿no? antes déjenme mencionar algunas cosas en unos detalles acá tengo dos ejemplos de variogramas ¿no? aquí a la derecha tengo un variograma que es el experimental es esta seguidilla de círculos que ven acá pero como todo el resultado experimental es discreto entonces uno lo tiene que ajustar a funciones teóricas en este caso es una función esférica también ¿no? y ahí vemos el punto de quiebre es el alcance estamos viendo la discontinuidad del origen que ¿no? es el C sub cero y miren aquí en este ejemplo real la varianza estadística que está en verde ¿no? no coincide con la meseta ¿no? este es un caso real ¿no es cierto? y el C sub cero no solamente es causado por el efecto pepite el oro grueso que que se conoció desde los yacimientos de en Sudáfrica sino también ahora sabemos que depende del error fundamental que es uno de los principales errores de y aquí está justo el enlace con con el muestreo ¿no? cuando uno aplica geostadística al muestreo hace cosas muy importantes e interesantes es más la tendencia de los últimos años es a hacer geostadística como con apoyo perdón de hacer muestreo con apoyo de geostadística ya no habría otra opción ¿no? si no tendrías mucha de ventaja ¿por qué? porque si nosotros conocemos el efecto pepita y podemos calcular con la ecuación de Pierre Rie por ejemplo el fundamental sampling error podemos tener una cuantía probabilística de los errores sistemáticos que que cometemos en muestreo y análisis ¿no? esto nosotros lo podemos aplicar lo hemos aplicado en plantas metalúrgicas en dominios 2D y 3D y realmente es genial porque muy pocas veces se puede cuantificar el muestreo en los errores sistemáticos ¿no? y acá tenemos una herramienta con el variograma en la parte inferior izquierda ustedes tienen ¿no? un ejemplo de un variograma que aparte de las características que ya conocemos ¿no? que son este aquí el punto de quiebre que es el alcance ¿no? y también a casi casi no hay efectos de pitas ¿no? hay otro detalle ¿no? muy importante que es esta parte aquí del variograma ¿no? que estoy señalando ahora con con el color amarillo que si bien es cierto decíamos que a partir del punto de quiebre donde el alcance nos marca el cambio de la parte estructurada a la parte donde la función variograma se hace constante ¿no? independiente de H a veces ocurre que de pronto el variograma se se vuelve a levantar ¿no? esto es lo que se conoce como tendencia o drift ¿no? que ya es una estructura a otra escala distinta a la que estamos estudiando el variograma ¿no? por eso se llama tendencia o estructura regional ¿no? para diferenciarla de la estructura local o sea en la jerga geostadística estructura no tiene que ver con la el concepto tectónico sino es el ordenamiento de los datos el patrón de distribución a eso le llamamos estructura en geostadística y eso se representa con la función variograma entonces aquí deberíamos esperar que estos puntos sigan esta meseta ¿no? sigan esta pero de pronto puede ocurrir esto y eso es una suerte como van a ver casi al final de la presentación que lo usamos para direccionar la exploración ¿no? vamos a ver entonces hagamos un primer ejemplo muy simple ¿no? lo he esquematizado lo he simplificado le he quitado geología y alteraciones para que se entienda mejor esquemáticamente esto fue mi primer trabajo cuando yo estuve en Buenaventura ¿no? aquí una de las empresas más grandes de del Perú y me mandaron a al norte a Cajamarca donde nos estaba ofreciendo un bonito una buena oportunidad para comprar con plata ¿no? es un manto que tenía algo de plomo sin pero con plata entonces estábamos nosotros detrás de cualquier oportunidad de ese tipo y era una junior canadiense que nos dio una información con taladros los corriamantinos estaban allá para revisarlos ¿no? y estos interceptos que estaban haciendo acá y solamente había hecho tres taladros en planta más o no se veían así los taladros los collares de los taladros ¿no? acá a la derecha está y entonces resulta que ellos con esta información ¿no? hicieron este modelado ¿no? y correlacionaron los tres interceptos y dijeron bueno acá se ha flexionado el manto y es un súper manto por las dimensiones que ustedes pueden imaginarse y cubicaron ¿no? siete siete dígitos ¿no? entonces este esto realmente era espectacular ¿no? entonces nosotros decimos vamos a ver si es cierto tanta belleza sin embargo cuando yo fui a la zona lo primero que hice fue caminar en la superficie y encontré ¿no? en esta parte de aquí un sombrero decamétrico de monitas óxidos ¿no es cierto? no se reconocía mucho porque estaba algo soterrado pero sí ahí estaba ¿no? entonces este curioso ¿no? eso de ahí y luego le hice variografía a cada uno de los taladros ¿no? y aquí tienen ustedes ¿no? esto está ajustado a una función gaussiana ¿no? el de aquí también el taladro dos una función gaussiana el taladro tres a una función esférica como ven se se ajustan dependiendo de el variograma experimental que está en esa seguida de círculos ¿no? entonces a cada uno de los taladros utilizando los datos de downhole ¿no? a lo largo de cada taladro los análisis que ellos habían utilizado ¿no? ploté estos tres variogramas ¿eh? y bueno no necesitamos ser ni siquiera expertos para saber que el DH uno y el DH dos son muy similares ¿no? pero el DH tres es diferente ¿no? así a la vista nada más sin entrar a los detalles pero también podemos entrar a los detalles ¿no? aquí están todos los parámetros ¿no? como por ejemplo el esquema teórico al que se ajustó cada uno de ellos los dos primeros gaussianos el otro esférico ahí está la varianza estadística en cada caso el el c sub cero ¿no? la discontinuidad del origen como ustedes pueden darse cuenta ¿no? el alcance muy similar entre el uno y el dos el tipo de de función teórica también ¿no? pero muy diferente el DH tres ¿no? entonces con lo la información de campo ¿no? y también con los logueos y porque revisé y chequeé la los testigos diamantinos acá y tenían otro tipo de alteración y otro tipo de mineralización ¿no? y distinto a estos dos interceptos ¿no? entonces aquí es lo que nosotros llamamos pues ¿no? hay que hacer la conjunción entre la parte determinística que es ver los logueos las secciones caminar y este sombrero que encontré ¿no? y también hay que ver la parte probabilística que es el uso de esta geostadística ¿no? entonces ahí nosotros acá tenemos el el decálogo del geólogo y en el noveno mandamiento nos dice propender a un equilibrio adecuado entre los métodos determinísticos y probabilísticos hicimos eso y entonces descartamos esta este modelado y no en en realidad la conclusión y es lo que puse yo en el momento en que presenté mi informe ¿no? es que el cuerpo me alisado no no tenía esa inflexión sino que seguía para acá ¿no? no seguía para acá y y después ellos seguramente no estuvieron muy contentos con este con el rechazo que le hicimos de su proyecto porque quedó reducido miren acá abajo con solamente dos taladros se bajaba un dígito ¿no? entonces ellos llegaron a hacer no sé si con su propio dinero con alguien perforaron y se dieron cuenta que realmente esta interpretación estaba mal ¿no? mucho cuidado con con el modelado ¿no? entonces la la biografía se puede usar para para esto o sea hay que combinar no solamente la parte geológica tradicional que es la determinística sino también herramientas probabilísticas muy poderosas como el biograma hablemos ahora de diseño y optimización de mallas de muestreo ¿no? entonces cuando ustedes eh están hablando de mallas ¿no? yo quiero solamente decirles que no hay una relación directa entre la densidad de de muestreo eh y este los otros parámetros como por ejemplo el error que está acá ¿no? no es una relación lineal ¿no? eh de tal manera de que tenemos que tener cuidado porque es más bien una una relación así exponencial cuadrática ¿no? como como se ve en esa curva verdosa entonces eh resulta que si yo digamos estoy comenzando con una perforación de doscientos por doscientos ¿no? que está aquí en la parte inferior voy a suponer que me gasto un millón de dólares ¿no? y seguramente aquí voy a tener yo un error de treinta y siete por ciento digamos ¿no? y la siguiente malla no es cien por si acaso sino es ciento cuarenta y uno ¿no? eh y me voy a gastar seguramente el doble de presupuesto pero miren bajo a a veinticuatro por ciento sí vale la pena ¿no? para para ciento cuarenta y uno y ahora sigue cien entonces yo puedo perforar a cien y y voy a estar por debajo de diez por ciento pero miren cuando ya estoy perforando a setenta cinco paso a la mitad pero observen perforar a cincuenta ya no es negocio lo que me va a gastar no justifica bajar un punto dos puntos de por ciento en el error como yo siempre digo no por mucho perforar amanece más temprano ¿no? entonces esta es una relación que tenemos que conocer y por supuesto los especialistas la tenemos muy presente es una relación muy muy frecuente la encontramos cada vez que consideramos soporte de los errores ya sea si lo queremos aplicar en Blaschol si lo queremos aplicar acá en mayas etcétera ¿no? y se puede estimar sin conocer información sin perforar nada porque la geostadística nos da los variogramas medios que están viendo acá y podemos nosotros con los variogramas medios y la geometría calcular ¿no? la varianza de estimación entonces esa también es una herramienta muy potente pero si bien es cierto yo he usado una magia regular para explicarles esto en realidad lo que se encuentra casi siempre son son mayas y irregulares o sea si ustedes ven a un colega que está muestreando con malla regular vale decir cien por cien doscientos por ciento cincuenta por cincuenta entonces aconsejele y dígale ¿saben qué colega? creo que tienes que leer un poco de geostadística porque los dominios geológicos son anisótropos ¿no? son direccionados los flujos mineralizantes cien direcciones preferenciales de tal manera de que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso porque si implantamos una malla regular vamos a equivocarnos vamos a equivocarnos miren aquí estamos hablando de un estudio estructural previo geoestadístico y miren en la dirección azul que es vamos a decir noroeste sureste se encuentra un bariograma que está ahí a la derecha en azul en la dirección verde que es noreste suroeste se encuentra otro bariograma como ustedes pueden ver ¿no? estamos viendo que tiene alcances diferentes mesetas diferentes y c subceros diferentes entonces hay anisotropía esto que lo estoy mostrando en en 2D en 3D también se da ¿no? pero no vamos a pasar a 3D yo creo que se entiende que en 3D también podemos encontrar y de hecho se encuentra anisotropía entonces por eso es que aquí se habla de un elipse en donde se coloca el alcance mayor como la longitud mayor del elipse y el alcance menor que está acá como la la ortogonal a esta esta distancia y se conforma un elipse de influencia ya sea para ubicación para lo que sea pero acá lo estamos usando no 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 vayamos a ese tema que también se aplica acá lo estamos usando ¿para qué? para implantar una malla de muestreo como ustedes ven el alcance más grande significa mayor continuidad el c sub cero digamos este más este pequeño significa menor aleatoriedad ¿no? y también la pendiente de del bariograma al inicio es también una señal de de que tenga mayor o menor este variabilidad entonces si las variabilidades son diferentes entonces en la dirección donde hay mayor variabilidad que en este caso por el análisis de los variogramas ¿no? yo tengo que es la dirección eh verde ¿no? no noreste noreste suroeste tendré que hacer una malla de muestreo más ceñida como está ahí miren ¿no? y más bien en la dirección ortogonal que tiene mayor continuidad tendré que usar una distancia de muestreo mayor ¿no? entonces las mallas se pueden calcular de esta manera ¿no? teniendo la información previa a veces no hay información previa a veces si hay información previa histórica y con eso se calcula y también este si es que no lo hubiera por eso es que nosotros siempre presupuestamos ¿no? y tratamos de convencer a los clientes que necesitamos hacer a veces un muestreo piloto o o al inicio de todo para calibrar ¿no? y poner una buena malla ¿no? entonces acá tengo otro ejemplo que ya usa el cringing que es otra herramienta de la geostadística ¿no? ya el cringing generalmente eh se usa para estimación de de recursos para cubicación o también para interpolación ahí están viendo un bloque interpolado con cringing ¿no? eh en este caso de oro ya estoy presentando un solo bloquecito para que el ejemplo sea más didáctico ¿no? y miren eh vamos a a poner un un sistema de ecuaciones de cringing que se ve muy complicado pero al final no lo es ¿no? eh si tuviéramos tiempo lo explicaríamos un poco más pero eh de lo que se trata es de que aquí para la estimación de de los valores que están viendo aquí nosotros hemos tomado este cuatro ponderadores ¿no? estamos usando cuatro ponderadores y y al al hacer estas ecuaciones se tiene que hacer considerando dos temas principales ¿no? número uno que nos dé la varianza mínima ¿no? y al hacer eh eh ese ejercicio se tiene que derivar la función variograma y igualarla a cero y aparece el el parámetro de Lagrange ¿no? que es este mu o mu ¿no? y con el mu y los cuatro landas que estoy asumiendo yo que se toma aquí eh tenemos cinco variables cinco ecuaciones y cinco variables solubles y se calcula para cada caso pueden necesitar ustedes dos eh eh landas tres landas dependiendo cómo están conceptuando el el modelo y eh el problema es calcular estos landas y con esas ecuaciones se pueden hacer y de esa manera se hace una mejor interpolación ¿no? incluso ya hasta se hace esto con simulaciones pero a donde quiero llegar es que además de ¿no? eh de estas ecuaciones que nos permiten una estimación con el mínimo error y con la condición de no sesgo que es esta justo la última ecuación que están viendo que la sumatoria de de los landas su su i debe ser igual a uno ¿no? entonces miren también tenemos la posibilidad de calcular la varianza de crin y también lo hacemos con con esta misma información entonces si yo para para cada punto de estimación que he utilizado acá ¿no? eh tengo la varianza de crin puedo por ejemplo calcular la raíz cuadrada de cada uno de esos puntos y en cada punto tener la desviación estándar de crin y por cierto ¿no? si tengo la desviación estándar de crin entonces lo ploteo al igual que ploteo las leyes ¿no? acá están viendo que las leyes están en colores más fríos las leyes más bajas y en colores más calientes las leyes más altas entonces aquí igual estamos ploteando pero ya no las leyes sino la la desviación estándar de crin ¿para qué nos sirve eso? ¿no? acá como se darán cuenta donde tengo eh una desviación estándar más alta tengo colores más calientes ¿no? y más fríos donde la desviación estándar la desviación estándar eh aquí lo estoy usando yo como un indicador del error ¿no? entonces si esta es mi malla ¿no? que ya la la ploteé mi malla de infil ¿no? esta es la malla que debo usar para relleno entonces tengo una herramienta importante para decidir si es que eh perforo o no perforo ¿no? ¿no? un robot o un colega que no tuviera conocimiento de geostadística entre dos taladros a la mitad pone el el infil o el relleno ¿no? ese acto mecánico aquí se puede a a digamos hacer mucho mejor si por ejemplo nos podemos a pensar aquí este punto que estoy señalando creo que voy a poner otro color para que se note más bueno aquí miren si este punto es el que yo quiero perforar y y tengo un error muy alto entonces lo perforo por supuesto que sí pero estos que están en azul este punto de aquí tiene errores muy bajos este está muy bajo ¿no? igual que este entonces no es necesario perforar solo voy a perforar donde necesito ¿no? información para disminuir la la desviación estándar ¿no? y y miren con eso me ahorro generalmente el cuarenta por ciento de los taleros y ustedes saben que eso es muchísimo dinero muchísimo dinero entonces eh por cierto no solamente voy a usar la la desviación estándar de también puedo usar el error relativo a partir de la desviación estándar de y todo lo que me permite pues la la matemática ¿no? muy bien entonces eh hablemos ahora de distancia óptima de muestreo otra de las aplicaciones así muy importantes que eh siempre nos resuelve eh los problemas ¿no? cuando nosotros estamos haciendo eh perforación o explorando y estamos en plena eh eh digamos eh ejecución del del muestreo nos preguntamos ¿no? si estamos haciendo muestreo por canales entonces vamos a trazar el canal y ahora la pregunta es ¿cada cuántos metros tomo una muestra? o estoy perforando y tengo los taladros y la pregunta es ¿cada cuántos metros de testigo yo voy a eh tomar para hacer una muestra ¿no? entonces muchos colegas resuelven esto por comparación ¿no? dicen ya en nevada están perforando y toman cada tres metros la muestra ¿qué tendrá que ver pero un por si de nevada ¿no? incluso dentro de un mismo por si de un mismo yacimiento la distancia de óptima de muestreo puede ser diferente va a depender de la función probabilística el variograma ¿no? de esa información ¿no? entonces esto es complicado de explicar pero por eso es que lo quiero explicar con un ejemplo ¿no? también de 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 la de mi actividad profesional aquí están viendo ustedes un un hermoso este metalotecto ¿no? el tacás es muy conocido acá en Perú pero eh eh en realidad esto fue un ofrecimiento también de unos colegas canadienses que está estuvieron eh haciendo eh geoquímica de stream sediments y desde las escorrentías principales llegaron aguas arriba a definir unos valores anómalos que provenían ¿no? de de este afloramiento que están viendo acá ¿no? eh se ha movido un poco eh la línea de trazos pero es lo que yo estoy colocando ahorita ¿no? entonces aquí incluso hay crestones silicios ¿no? eh me costó dos días de de caminata llegar aquí más de cuatro mil doscientos metros de altura este es un circo glasear entonces un excelente ejemplo de eh geoquímica de stream sediments para detectar zonas potencialmente interesantes ¿no? miren el cuerpo tiene más de mil metros y como quinientos seiscientos de ancho ¿no? entonces aquí después de tomar algunas muestras eh que no eran muestras sino especímenes eh eh regresé a a mi oficina y eh tenía que escoger entre las siete cuadrillas que estaba a mi cargo y envié aquí a a un geólogo muy bueno él de repente muy joven pero habría que darle la oportunidad tenía siete años de experiencia y era jefe de cuadrilla entonces mira aquí está el esquema lo he simplificado también donde se ve el afloramiento del cuerpo silicificado ¿no? y están también en azul eh algunas de las estructuras principales algunas son fallas ¿no? no son muy importantes y lo que ve en línea de trazos eh oscuros ¿no? son los canales que este muchacho planteó ¿no? entonces yo le había indicado que teníamos que hacer este este trabajo en dos etapas ¿no? dos etapas primero tenía que ir él a eh terminar a hacer un buen mapeo ¿no? y de paso tomar dos eh líneas de muestreo ¿no? le había indicado eh déjame cambiar el color del puntero ¿no? le había indicado que por favor ¿no? hiciera una traza si no recuerdo mal era por acá ¿sí? ¿no? un canal y aquí hiciera otro canal así en cada uno de ellos ¿no? cuarenta y cinco muestras a a una distancia de si no recuerdo mal si eran dos metros ¿no? algo así entonces muestreo de alta densidad se llama ese es el muestreo piloto y en base a este muestreo piloto nosotros por simulación y con utilizando el diagrama como un un indicador de robustez ¿no? íbamos a simular diferentes distancias de muestreo y encontrar la distancia óptima de muestreo ese es el procedimiento pero como les estaba contando este muchacho ya de siete años de experiencia y eso le pasa a muchos muchachos ¿eh? dijo ya yo soy autosuficiente no acudió a la reunión el día viernes que yo le dije ¿no? un día un viernes antes de que salga quiero reunirme contigo vamos a discutir cuál es el plazo de trabajo etcétera me llamó el sábado no muy temprano y me dijo ya estoy subiendo a la zona ingeniero que usted ya reconoce que yo ya tengo ya muchos años en esto ya tengo muy claro lo que tengo que hacer incluso recién habíamos inaugurado este método de de muestreo con cortadora portátil ¿no? y también ya le había yo a a adjudicado esta mochila de fumigador para que el corte sea con agua y minimizar el polvo o sea este es una maquinita este método es increíble ¿no? y este lo vengo promocionando del año dos mil cuatro y estábamos justo por inaugurar un gran proyecto con este esta cortadora ¿no? ¿Cuál es la alternativa? Hacer canales pero hacer el muestreo con punto y coma ¿no? y no es esto no es una conferencia de muestreo pero yo les demostraría clarísimo que ese método debe ser proscrito porque tiene muchos errores ¿no? en cambio si uno hace un muestreo con esta cortadora donde hago yo cortes ¿no? directamente puede ser varios ¿no? dependiendo de de la longitud de muestreo que es lo que queríamos calcular acá saco lajas que son como testigos diamantinos y no tenemos nada que ver con los errores de que es para material particulado ¿no? de tal manera que con este método no solamente evitamos esos errores ¿no? y no solamente eso sino que es mucho más rápido y de menos costo aún así cada muestra eh con lo que se se tuvo que apoyar a las comunidades y con todos los gastos ¿no? etcétera etcétera salía más o menos como cien dólares ¿no? cada muestra y él tomó ¿no? eh la decisión así no sé en base a qué dijo voy a tomar más muestras cada dos punto cinco metros ¿no? y en todos estos tramos que ven en negro tomó cada dos punto cinco metros y se trajo mil seiscientas muestras ¿no? no están todos los canales y bueno regresó y pensó que le íbamos a esperar con banda de músicos ¿no? sin embargo eh casi casi lo lo retiramos de la empresa entonces para que vean ustedes solamente en este en este en esta parte que está con línea de puntos este trámito ¿no? en todos los tramos yo hice el ejercicio que van a ver ¿no? en este trámito acá tengo ¿no? dibujado este tramo ¿no? lo ven acá ¿sí? están los valores que se que se encontraron después del análisis lo que trajo este muchacho ¿no? y con esa información hay calculado el variograma ustedes lo pueden ver acá a la derecha es un variograma ajustado a una función esférica ¿no? acá no coincide la la alianza con la meseta miren ¿no? bueno como sea eh lo que hice yo es simular después no no los dos metros cincuenta sino cinco metros y siete punto cinco metros y en algunos casos con siete punto cinco metros teníamos eh la misma información ¿no? disculpen la misma información ¿qué significa? ¿no? vamos a ver eh miren el c sub cero acá acá está con dos punto cinco metros con cinco metros sale exactamente lo mismo no no tiene que salir tan tan justo pero aquí salía sumamente exacto la la meseta cero punto cero setenta y ocho y con cinco metros cero punto cero setenta y nueve el alcance veinte y aquí diecinueve ¿no? es decir muestrear a dos metros cincuenta o a cinco metros es lo mismo claro es lo mismo porque recogemos la misma información pero nos gastaríamos la mitad del presupuesto de muestreo eso fue lo que pasó entonces con el muestreo piloto nosotros gastábamos una mínima cantidad de dinero es una inversión y hubiéramos eh establecido que la distancia óptima de muestreo aquí era cinco metros ¿no? aquí por cierto hay que hacer unas correcciones por este eh digamos soporte ¿no? pero generalmente cuando hay bastante información no es sustantiva ¿no? entonces esto es lo lo que a veces suele ocurrir no hay métodos este como les estoy explicando para determinar en cada caso en cada dominio en cada yacimiento y a veces en una misma beta te salen diferentes distancias de muestreo hay que calcular la distancia óptima de muestreo de muestreo ¿sí? entonces pasemos ahora al último punto ¿cómo podemos nosotros usar la geostadística específicamente los variogramas para vectorizar exploraciones ¿no? entonces miren aquí esto fue la primera vez que eh se me presentó esta oportunidad de de aplicación cuando estaba perforando el yacimiento del Galeno ¿no? que queda en el norte del del Perú es un porfio de cobre oro ¿no? y cuando ya estaba al terminar la perforación y estaba pasando al siguiente año para proyectar hacia dónde pongo los siguientes taladros ¿no? me di cuenta que en la malla de perforación que está acá está el centro está galeno los que estaba en la parte norte de 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 la malla de perforación la mayor parte de ellos tenía esto que acá ya lo habíamos dicho hacen se llama drift o tendencia o estructura regional ¿no? aquí está el alcance o sea que es una eh tendencia a otra escala es eh a una escala regional y y de dónde salían estos taladros el la mayor parte de ellos vamos a decir de cada diez siete taladros tenía esta este comportamiento y cuando los ponía yo en en el espacio trece todos apuntaban en esta dirección así nor nor oeste ¿no? entonces en el campo yo ya había estado perforando en encañada y tenía toda la información de mi chiquidad y más o menos había un alineamiento que que era en esa dirección ¿no? y y claro todavía no se conocía al año que estaba perforando galeno ponga que es un tremendo un mega yacimiento pero miren ¿no? estos estos drifts estaban diciendo a gritos oye usted ¿no? en esta tendencia en esta dirección tenemos ¿no? opciones y justo aquí al norte de galeno caminé y aquí hay un pequeño este dominio con sílica bubular es un epiterminal de alta sulfuración ¿no? usando la esta laguna por acá este es el incluso en mi último memorándum antes de retirarme dejé los puntos de perforación la empresa para la que trabajaban nunca lo hizo le hizo caso pero la empresa china que después compró el yacimiento lo primero que hizo fue perforar el cerro se llama y lo rico ¿no? entonces que estaba también la dirección de esta tendencia ¿no? esto es genial nosotros por el diagrama nos dice muchas cosas nosotros tenemos que hacerle caso ¿no? otro caso de de estos lo realizamos en la libertad el año dos mil diecinueve por el tema de una tesista y miren acá eh la la meseta que teóricamente debía coincidir con la varianza que está en en verde aquí no coincide que felicidad ¿no? cada vez que yo veo eso me veo muy muy bien porque digo acá tengo una oportunidad ¿no? y como ustedes van a ver la siguiente ¿no? eh aquí hay muchos taladros que se perforaron en un porcio y con esa data eh la la mayor parte de ellos presentaba esta característica ¿no? y coincidentemente casi todos ellos afun apuntando en 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 la cimut doscientos noventa que es esta esta línea que ustedes están viendo ¿no? entonces esta es una dirección de mineralización típica que si nos vamos también a las muestras que se tomaron en esta parte de aquí que que es el cerro este Santa Rosa ¿no? tienen otras manifestaciones como la presencia de de lo que yo llamo minerales neumatogénicos ¿no? como está en este caso la adularia los filipatos potásicos la turmalina entonces hay que cruzar toda la información como dice el bueno mandamiento del geólogo determinístico más probabilístico a la izquierda está lo determinístico perdón lo probabilístico a la derecha está lo determinístico entonces siguiendo eh esto también ¿no? en en otros yacimientos nosotros estamos utilizando eh el otro tema y este es el último punto ya que que es esta inflexión que a veces tienen los bariogramas que se llama efecto hoyo el efecto hoyo que aquí hay dos ¿no? uno más chiquito uno más grande eh se produce cuando yo tengo clavos de alta ley ¿no? entonces estos son eh vetas eh epitermales de baja sulfuración ahí está la adularia pigmentada por el cobalto anidito de sodio ¿no? en la muestra de mano y bajo el microscopio cuando vemos la adularia y tiene esta presencia un hábito pseudorrómico ¿no? eh este indicio más las inclusiones fluidas cuando tenemos inclusiones fluidas como acá líquido gas coexistiendo con eh eh inclusiones de tipo gas ¿no? como se ve acá en el detalle ¿no? líquido gas con gas por por estos argumentos que aquí de la microscopía la muestra de mano eh las inclusiones fluidas que es la parte determinística y que probabilísticamente también en la zona un variograma me presenta un efecto hoyo entonces clavo mineralizado de alta ley ¿no? entonces miren hay mucho más por hacer las explicaciones son ingentes lamentablemente no hay mucho tiempo pero eh espero que los haya motivado por lo menos a interesarse por la geostadística y es una herramienta que si quieren tener éxito en exploraciones la tienen que conocer muchas gracias así que en 1950 16